Hace unos días, la cantante Ángel Aguilar dio la cara en el aeropuerto de Nueva York, pues dijo su sentir respecto a las fotografías en las que se le ve en pleno romance junto al compositor Guzzi Lau. Pese a que en su momento se mostró afectada y apenada por la difusión de imágenes correspondientes a su vida íntima, la artista reapareció más fuerte y lista para dar la vuelta a la página. La intérprete de En Realidad, y dime cómo quieres, comentó ante un reportero del programa, El Gordo y la Flaca, que no se siente enojada por lo ocurrido, aunque prefiere enfocarse en su música. En medio de esta polémica, surgió una grabación en la que se aprecia a una joven sumamente parecida a la famosa. El video fue tomado en la escuela de Estados Unidos, aunque se desconoce la ubicación del recinto educativo donde se filmó. Eso tomó por sorpresa a los cibernautas, porque es innegable que la protagonista del audiovisual se asemeja a la hija de Pepe Aguilar. La grabación de menos de 10 segundos fue compartida hace unos días por el usuario de TikTok, Luciano Armenta, y rápidamente se viralizó, pues cuenta con más de 29 millones de reproducciones. Allá aparece una joven sumamente parecida a Ángel Aguilar, incluso ambas comparten el mismo corte de cabello y la estructura corporal delgada. La protagonista de esta historia se veía penada, pues fue sorprendida por uno de sus compañeros en plena clase, y solo optó por cubrir sus ojos de la cámara. El internauta que compartió el video lo hizo en su compañía de un pequeño texto que decía Plebes, no me lo van a creer, en referencia a la supuesta identidad de la hija de Pepe Aguilar. Hasta el momento, parece ser que a todos se trató de una simple broma, pues Ángel Aguilar no ha dicho nada al respecto. Sin embargo, algunos de sus fans no descartan que sea ella, porque actualmente cursa el último grado de preparatoria en una institución ubicada en California, Estados Unidos. ¡Gracias!